¡Hola mis amores! El día de hoy vamos a recrear este maquillaje de Makeup by Alina que yo lo vi en la página de Huda Beauty y me quedé completamente enamorada y en este video les voy a mostrar tanto los productos como las brochas que voy a utilizar así que en los comentarios díganme si a ustedes les gusta este estilo de video o si prefieren que las brochas las suba aparte de todo y ahora vamos con las cejas que es algo que yo casi nunca les muestro pero es que ella las hace tan diferentes de lo que yo las hago que tenía que mostrarles obligatoriamente así que estoy haciendo las cejas más definidas de lo habitual y muchísimo más delgaditas de lo habitual ustedes saben que a mí me gustan mis cejas súper gruesas así que se vean gigantes, gigantes, gigantes casi anormales pero ella las utiliza súper definidas y súper delgaditas así que eso intenté hacer hoy y pueden ver que la diferencia entre una ceja pintada y una despintada es despampanante y vamos a pulirlas ahora con un corrector que sea de su tono de piel para que no se vea chistoso y voy a usar una brochita para labios para tener más precisión y como les digo las voy a pulir en la parte externa realmente yo sé que jamás sería una estrella de Instagram porque yo no podría hacer esto para cada fotografía y para cada maquillaje se ve divino pero toma como 15 minutos hacerlo en las dos cejas entonces realmente creo que yo no lo haría en mi día a día pero sí admito que se ve súper súper bello y ahora vamos a sellar todo esto tan bonito que hicimos con estos polvos que son mis favoritos en el mundo y parece que yo trabajara con la marca Sammy pero realmente ellos no saben que existo así que si los ven por ahí díganles que los amo y que quisiera trabajar con ellos algún día pero bueno vamos a lo que vinimos y me voy a aplicar la sombra en los ojitos para eso voy a utilizar una brocha súper súper esponjosita esto nos va a ayudar a que no se aplique tan fuerte el color y como ven la estoy agarrando desde la parte muy 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 externa y esto va a hacer que la presión no sea tanta y pueda difuminar muy muy bien y como les digo que la aplicación sea ultra ultra suavecita la verdad no sé por qué en cámara se ve como si no estuvieran bien difuminadas pero en la vida real yo las veía supremamente bien difuminadas aunque eso puede explicarse por la miopía y el astigmatismo que tengo y que realmente no me maquillo con lentes de contacto sino que me quito las gafas y ya así que me disculpan por eso pero es que la cámara ve cosas que yo realmente no veo y lo que vamos a hacer es gradualmente ir oscureciendo la parte de la cuenca pero muy despacito es que a ella se le ve que tiene muchos colores en los ojos porque se ve un café súper clarito luego más naranjoso luego más oscurito así que voy a utilizar para oscurecerlo un poquito más esta sombra terracota de esta pobre paleta que se me cayó y se me dañó y le pasaron muchas cosas pero bueno lo voy a utilizar para la cuenca y voy a pasar al color del párpado y en el párpado voy a estar usando un pincel de lengua de gato que me ayude a agarrar mucho mucho pigmento y lo voy a humedecer con un poquitito de agua de rosas para ponerme esta sombra vino tinto de la marca Sammy que me parece que es muy bella y el agua de rosas o el agua normal lo que va a hacer es que el pigmento se aumente muchísimo y que el brillo se aumente muchísimo más o sea le aumenta como lo metálico de las sombras no se ven tan tristes y normales sino que se ven como más impactantes y para mantener la coherencia en el look voy a utilizar esta brochita de pincel y la misma sombrita terracota de la paleta y la voy a poner en el párpado de abajo difuminándola muy 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 bien y algo que les quería contar que me parece súper raro es que estas sombras de Raquel tienen perfume y yo no me había dado cuenta que para ojos sensibles estas sombras no son muy buenas porque es que últimamente he tenido los ojos más sensibles de no normal como a la luz o al computador o cosas así y después de aplicar esta sombra con tanto perfume sentí un poquito de molestia en los ojos así que ahí les va la advertencia para las que tengan párpados sensibles y ya que estamos en el humor de contar anécdotas esa brocha es de mi hermana y ella la utiliza para las cejas pero cuando yo necesito maquillarme la utilizo para aplicarme sombra negra y ella estaba súper súper afanada maquillándose a toda velocidad y de repente salió del baño con una sombra negra y completamente furiosa y yo jamás me había reído tanto en toda mi vida así que eso me recuerda que tengo que ir y lavarla antes de que me ahorque si le vuelve a pasar que termina con las cejas negras pero bueno puede iluminar debajo de la ceja y en el lagrimal y voy a pasar a la parte que me asusta completamente y es el delineador si ustedes me siguen en Snapchat saben que cuando intenté hacer este look dañé completamente todo cuando hice el delineador porque me quedó absolutamente terrible así que estoy utilizando muchas herramientas para poder ayudarme y lo primero es un plumón que me ayuda como a identificar más o menos la forma que quiero tener en la colita del delineado y ustedes saben que tienen que hacer esto con los párpados abiertos bueno digo con los ojos abiertos si tienen párpados caídos porque si no les va a quedar una colita súper súper deforme y luego con el de gel y la brocha delgadita me terminé de hacer la parte de afuera del delineado y quise hacer la parte de adentro con un pincel para hacerla muy 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 delgadita pero me golpeé con el tubito del pincel así que tuve que hacer el delineado súper grueso pero bueno al final que quedó muy bonito y luego tuve el reto de replicar ese delineador en el otro lado y realmente salió súper bien aunque si les soy sincera me demoré como 20 minutos y ahora vamos con más delineador pero esta vez delineador para la línea de agua de abajo y de arriba y si les soy sincera ese delineador no se los recomiendo porque en la noche ya no tenía nada de delineador en la línea de agua así que me pareció muy malito y ahora vamos a hacer el contorno tan bello que ella tiene pero como mi único contorno es el de la marca The Balm y esto es recreando y ahorrando me traté de inventar algo súper raro y estoy utilizando dos sombras la de Sammy y la de Raquel para hacerlas de contorno aunque si les soy sincera lo que yo quería utilizar en este video era la paleta de Sammy pero bueno mi abilita Manuela Giraldo ya le hizo un video de primeras impresiones por si se mueren de la curiosidad se los dejo al final de este video y cuando yo tenga un poquito de platita ya les haré el video yo y ahora sí me voy a contornear un tris la frente y la papada pero la frente muy 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 poquito porque realmente mi frente es chiquita y no tiene sentido contornearla tanto y ahora vamos a aplicar el rubor el rubor que estoy usando aquí es de la marca Essence y me fascina porque es un tono que le va a todos los maquillajes o sea yo puedo tener un maquillaje súper suave un maquillaje súper despamparante un maquillaje de cualquier tipo y ese rubor va perfecto con absolutamente todo porque se ve súper súper natural y este desenfoque absoluto es con lo que yo tengo que pelear todos los días mientras estoy grabando pero vamos ahora al contorno de la nariz para hacer que la nariz se vea súper respingada le voy a poner oscurito en la parte de abajo y para que se vea súper delgadita le voy a poner unas rayitas a lo largo de la nariz en paralelo bueno así como lo están viendo ahí siento que me estoy complicando la explicación pero ustedes lo están viendo ahí y la verdad a mí esto no me gusta mucho porque me parece que en fotografías se ve preciosísimo pero en la vida real se ve muy obvio así que ustedes ya eligen si lo quieren usar o no lo quieren usar y ahora vamos a mi parte favorita que es el iluminador ustedes me han preguntado en los comentarios como 800 mil veces que qué iluminador les recomiendo yo cuando les dije que el de Sammy no me gustaba y es que realmente yo utilizo esta sombra como iluminador y no tengo otro iluminador sino el de Mary Luminizer y los dos son prácticamente lo mismo así que no podría recomendarles ningún iluminador por ahora pero hablando del iluminador de Sammy lo voy a utilizar con el Mixing Medium que hice y que ahí les dejo la receta para hacer el delineador de la parte de arriba del delineado negro y como es un iluminador y es súper súper reflectivo se va a ver muy 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 bello así que no necesitan pigmentos si ustedes tienen algo a la mano que sea así de reflectivo lo combinan con un poquito de agua y glicerina y lo usan como delineador y listo eso les va a durar absolutamente todo el día y ahora vamos a la parte de los labios y es algo que ella y yo tenemos demasiado diferente y no es porque realmente tengamos siquiera algo en común sino que ella utiliza el delineador de labios para redondearse los labios y cubrir su arco de cupido y hacerlo redondito e invisible y a mí realmente me gusta más mi arco de cupido así que intenté redondearlo hasta donde pude con lo que yo me sintiera cómoda y para crear el color de labios que yo utilizo utilicé estos dos labiales de boge que ustedes saben que me fascina a mí la verdad me encantaron me encantaron los ojos se ven súper sensuales y esto tiene que verse divino con un vestido rojo con dorado súper elegante sería como pero lo que no me mata tanto son los labios como redondeados porque siento que me veo extraña no es lo que yo acostumbro a mí me gusta que se vea súper marcado el arco de cupido me parece como más sensual este es como más suave más juvenil no sé siento que me gusta más tenerlos así todos así pero no sé si a ustedes les gusta la verdad es que estas cejas delgaditas me están convenciendo un poquito generalmente a mí me encantan mis cejas súper súper gruesas y les voy a contar un secreto para hacer este video me depilé las cejas ultra delgaditas porque ustedes me han visto en otros videos que a mí me gusta hacerme las cejas súper gruesas no sé por qué siento que es como que porque llevo gafas no quiero que se pierdan detrás de las gafas y me gusta que se vean súper súper gruesas pero para hacer el efecto de estas súper delgaditas estilo Instagram y copiando el estilo de la chica de la foto me las depilé estando maquilladas y cuando me las desmaquillé me di cuenta que ya no tenía pelitos en esta ceja y se ve muy chistosa desmaquillada pero bueno esas son cosas que pasan cuando uno graba videos no se olviden de mandarme fotos a Facebook o a Instagram de personas que ustedes quieren que recree en un próximo episodio de recreando y ahorrando porque yo tomo toda mi inspiración de ustedes o también lo pueden dejar en los comentarios aquí abajito recuerden que yo respondo absolutamente todos los comentarios porque las amo y creo que ya eso es todo nos vemos en el próximo video no se olviden de suscribirse que estamos a punto de llegar a los 4.000 y muy cerca de llegar a los 5.000 y en los 5.000 va a haber un sorteo para ustedes así que no se olviden de suscribirse y nos vemos en una próxima oportunidad chao las amo con todo mi corazón mua